Este es el video de Informantes en Red. Del 2 al 5 de octubre, Grappa Guzmán señaló que el High Festival es además un escaparate de promoción y proyección turística para el estado de Veracruz, que genera una ocupación hotelera en la región de Jalapa superior al 70%. Se espera la llegada de más de 17.000 visitantes y de ellos cerca del 10% de países como Estados Unidos, Brasil y Canadá. Y recordemos que el High Festival es el motivo y es el pretexto excelente para visitarnos. No solo vendrá el High Festival a estar aquí, sino también nos sirve para que los que hagan descenso de ríos, visiten nuestros pueblos mágicos como Jico, Coatepec y Naulinko, que también ya estamos trabajando para que sea pueblo mágico. Alejandro Valencia, Informantes en Red. Los Ángeles de Jalapa Bio Gracias.